En este momento, en este momento, hay que ver este sketch para vosotros. En este momento, en este momento, hay que ver la fantasía. Es fácil de notar, pero en este momento hay que verlo. Lo que me admiro es que en otro país, en esta situación, hay que pasar de un país y hacer algo cómico. Quizás en el futuro hay algo más divertido, ¿sabes? Sí, no se lo pensé, no se lo pensé. Pero por eso, en este sentido, hay que verlas grandes. En este momento, todos los Estados Unidos lo sentimos normalmente a un manto, vehículo y una vez más, barata con el ahi y vio, pero aún no sabía. Para que es una gran mayoría, vengan a su bebida. Cuando ellos buscan coger una bomba, nos mandamos los suficientes. Pero si no le gustó, pero si no le gustó así, En el lugar pequeño, es normal que te pasa así, entonces cuando me tengo un abono, ¿sabes? Pero me está queriendo, también si nos estábamos en un rato, entonces el programa viene un programa más que me quedan acostumados con él, entonces no se acaban con todo el juego que no está. Y ahora me voy a decir típico de Malia. Es un síntoma mío. ¿Para qué temporada nos vamos a formar de brindispec? Es el 26 de junio. Si me pones fecha, pues ahora todo lo que se depende. No se puede grabar más tanto posible. Es el tiempo que nos nota pasa, pero no te arriesgas de una fecha. Pero como me da, pues ahora me no sabe. Cuando me dice tal fecha, entonces me no sabe qué fecha está. Ok, pero todavía no tengo fecha que voy a comenzar. Pero, ok, ¿me quedan todos los estimulados para que quede pendiente para gibirititis? Sí. Tanto tiempo voy a escribir. Ah, voy a escribir. Es decir, no está cansado, voy a poner rabia, voy a subir, voy a cooperar, voy a cooperar. No sé qué. No, no, no. 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 Tiene un sketch para mirar, un poco de 2G. Tiene una filmación, una editación. No hay tiempo que me pierda la filmación. Después se va a ser editado, se va a ser un proceso completo. Tiene un equipo, un equipo. Tiene que repararse con amor, con dedicación. Tiene que repararse también. Tiene que repararse de día para día. Tiene que repararse, un equipo. No tengo que sentir más. Tiene que irnos acompañar. La actividad, actriz y actividad. También se puede poner más material. Tiene 3 programas de programa que se han enseñado a contar suficientemente. Para evitar el repetimiento. Entonces, aquí en el coche, desde hace tiempo, que llegue a un poquito y repite, entonces no soy así que es mejor que decidi que repite. Pero también te pasa un sketch, ¿no? Entonces, no hay un agitante, si hay seis, siete, ocho, diez, y me dice que repite otra vez, entonces, no te puedo hacer un poquito. Después, no hay un agitante, pero no queda repitida, ¿no? Como me dice. Pero queda pendiente, si pibe esta vez.